Así como mes a mes te mostramos diversos tutoriales para que aprendas nuevas cositas y las realices en tu hogar, esta vez te mostraremos aquellos que no salieron como se esperaba. Tal vez en esta ocasión no aprendas algo nuevo, pero te aseguramos que risas no faltarán. Así que, sin más preámbulos, te dejamos con una nueva y renovada versión de tutoriales fallidos. En los últimos años, muchos retos de baile se han hecho virales. Así como hay muchas personas que los imitan casi a la perfección, hay otras que... Bueno, al menos lo intentan. Muy graciosos. Sabemos que en esta cuarentena uno ya no sabe qué hacer del aburrimiento y hasta muchos están optando por cortarse el cabello por su cuenta. Como esta chica que al parecer se le pasó un poquito la mano con las tijeras. De todos modos, le ve el lado gracioso y no deja que eso arruine su día. ¡Grande! Siguiendo esta línea, mira a estas chicas que tratan de cambiarse de look, cortándose el cerquillo y fallando en el intento. Nada que un estilista no pueda salvar. Para finalizar, te dejamos estas imágenes de expectativa realidad. De hecho, en algún momento te ha pasado que al querer seguir un tutorial, esperas un resultado específico y te termina saliendo completamente lo opuesto. Sí, al igual que a estas personas. Estos son algunos de los cientos de tutoriales fails que encontrarás en el ciberespacio. ¿Qué te parecieron? Cuéntanos en los comentarios cuáles fueron los que te sacaron más de una sonrisa.